Muy buenos días, es lunes y hoy estas son las noticias. John Biden y Donald Trump se alistan para el debate presidencial más temprano en la historia moderna de los Estados Unidos. Además, los casos de dengue en México suman más de 17 mil en los primeros seis meses del año. Las lluvias han despertado la amenaza del Mosco-Aides-Egypti. Otro tema importante, reportan múltiples inundaciones en comunidades mayas del sur y suroriente del estado de Yucatán. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Me da un placer enorme saludarle en este arranque de semana. Hoy estamos al lunes 24 de junio, vamos transitando en el día 176. Faltan 190 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un lunes de motivación. Vamos a la información meteorológica. Hay una alerta por triple amenaza para la península de Yucatán. Han detectado tres ondas tropicales caprichosamente perfiladas al sureste mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional me reporta esta mañana que finalmente se estará prolongando esto que podemos interpretar como mal tiempo prácticamente en todo el estado de Yucatán. Es decir, continuarán las lluvias. La primera amenaza de una onda tropical afectaría hoy lunes, mientras que para este miércoles tendríamos la llegada de la segunda onda tropical y quizás para el viernes la tercera onda tropical, por lo que será una semana de fuertes lluvias prácticamente como le comento en todo el estado de Yucatán, que estarían acompañadas también de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Preparémonos hoy para por la tarde alrededor de tener lluvias, ya que esta onda tropical, la primera, estaría comenzando a generar su influencia en el transcurso de la tarde y noche desde lunes, cruzando Centroamérica y el sur de la península para después pasar por los estados del sur del país. De esta manera, finalmente el pronóstico indica de potencial de lluvias y tormentas eléctricas que prevalecerá en este inicio de semana. Ahora bien, por otra parte, me comentan los metrólogos que finalmente la tarde de ayer domingo, Mérida, la capital yucateca, vivió la segunda lluvia más intensa, más fuerte, después de la que provocó en aquel paso del huracán Isidoro el 22 de septiembre del año 2002. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes de esta mañana. Comenzamos en el terreno de la noticia nacional. Están repuntando hasta un 385% los casos de dengue en México, mientras que las muertes se han quintuplicado en lo que va del año. Una situación que se potenciará en esta temporada de huracanes que ha empezado esta semana en el Océano Atlántico con la tormenta Alberto, que trajo fuertes lluvias para el sudeste mexicano. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal registró 17.016 casos de dengue confirmados en las primeras 24 semanas del año, por encima de las 3.505 en el mismo lapso, pero del 2023, según el último reporte del panorama epidemiológico de los casos de dengue en México. Además, están contabilizando 26 muertes comparadas con solo 5 en el mismo periodo del año anterior. Las autoridades del sur de México, en la región que concentra más de 6 de cada 10 casos del país, han alertado de que el panorama, por supuesto, podría empeorar, porque apenas comienza el verano y por las lluvias que dejó finalmente esta semana que pasó Alberto, que es el primer ciclón de la temporada en el Océano Atlántico, además de las temporales lluvias como la que el día de ayer se registró, que por supuesto empezará a despertar al monstruo transmisor del dengue, zika y chikungunya, el mosco aides y chikungunya. Vamos a ver el territorio de la noticia local. Reportan múltiples inundaciones en comunidades mayas. Las fuertes lluvias que siguen cayendo en Yucatán han provocado inundaciones fuertes en comunidades mayas del sur y suroriente del estado de Yucatán, según han confirmado autoridades de protección civil. En las comunidades del municipio de Yaxcavá, el equipo de rescate de la Secretaría de Seguridad Pública junto con Protección Civil lograron rescatar a varias familias cuyas viviendas y patios simplemente se inundaron por esas constantes lluvias de este fin de semana. Por lo menos en Mérida, capital yucateca, las lluvias del fin de semana provocaron encharcamientos, apagones en predios de comercios, no hubo energía eléctrica y dificultades a miles de meridianos que a esa hora estaban transitando en el centro y diferentes zonas de la ciudad de Mérida. El Servicio Meteorológico Nacional, de hecho, está alertando e informado que seguirán presentándose estas fuertes intensas lluvias en toda la península de Yucatán, principalmente en Yucatán y en Campeche, con la alta y peligrosa probabilidad de que continúen en los próximos días como finalmente la lluvia intensa del día de ayer domingo. Así que mantengamos el paraguas a la mano. Vamos ahora a la información del territorio internacional. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, lleva varios días concentrado con sus colaboradores en prepararse para lo que será el debate cara a cara con su rival Donald Trump. El cara a cara en Atlanta, a las 9 de la noche, hora local, será el debate presidencial que más pronto se llevará a cabo en la historia moderna de los Estados Unidos y un acontecimiento, por supuesto, crítico para ambos candidatos que están en este encuentro de cara a cara. El presidente John Biden, de 81 años, y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de 78 años, están empatados en las encuestas nacionales y una parte considerable del electorado sigue indecisa aún a cinco meses de la votación de este próximo 5 de noviembre. Este importante debate ofrecerá el contraste más marcado hasta ahora de los dos hombres, los candidatos de más edad que han aspirado a la presidencia de los Estados Unidos a la Casa Blanca cuando votantes dudan todavía sobre su edad y su agudeza mental. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que en este arranque de semana, hoy lunes, le puedo compartir. Y por supuesto, el decreto del día de hoy. Si dices puedo o dices no puedo, estás en lo cierto, porque depende de ti. Damas y caballeros, soy Antonio García y como cara mañana, gracias por la enorme oportunidad de comenzar juntos esta mañana, mantener la comunicación a través de las redes sociales y leer cada uno de sus mensajes. Lunes, ánimo, buenos días.